Bomberos de Yucatán se convirtieron en héroes cuando lograron rescatar con vida a un perro que estaba atrapado en una casa completamente en llamas. Pancho, un perro de raza Rottweiler, se encontraba solo en la casa al momento de iniciar el fuego en un predio del fraccionamiento Yucalpetén, al poniente de la ciudad de Mérida. Las llamas comenzaron en la sal y se propagaron rápidamente hacia los cuartos, pero un bombero ingresó a la vivienda en llamas y logró sacar comida al can en medio de aplausos de los vecinos. ¡Gracias!